Y tenemos otras noticias, Diego Leonel Velásquez fue de 20 años, falleció luego de que el pick-up donde viajaba fue impactado por un camión que trasladaba insumos para la construcción. El hecho ocurrió sobre el Paseo General Escalón y la 73 Avenida Sur de San Salvador. La policía determinará responsabilidades cuando se revise el video de una cámara de seguridad en esa zona. El conductor que colisionó con el pick-up no fue detenido porque se quedó en la escena donde ocurrió esta situación. ¡Gracias!